He leído varios de sus libros, tiene un estilo divulgativo importante. Ah, tiene un estilo divulgativo, bien. De todas maneras, las neurociencias están en plena evolución y no solamente por el lado fisiológico de la resolución de problemas de salud asociados con la neurociencia, en la cual Manes es realmente un tipo de primera, sino que además son estas áreas del conocimiento que hay muchísimo por aprender y de ese aprendizaje van a salir muchísimas cuestiones que benefician al individuo.